Zahabonca, ella Vaya gente, miren gente, aquí donde caminamos nosotros, miren, las calles bonitas, balastreadas Experimentadas Miren que bonito, hasta túnel se hace por la calle, miren Miren, que bien experimentado, pues Aquí hasta el tren pasa No, pues saludos a cada uno de ustedes, gente Saludos Aquí vamos ya con todo, rumbo para buscando la gallina roja El chino buscando la cena, va Así, encementada con la peña Hasta el ganado, bamba Ya, caminan, necesitan Saludos por ahí a cada uno de ustedes, gente Bendiciones a todos Les invitamos que vayan a dar un paseo por aquí A un tour Ajá Vamos a ir a pasear Un tour caminando por la calle de La Joya de Serén Y en ese tiempo pueden venir a dar un paseo aquí Los vamos a ir a traer elote con ellos aquí, miren, para los que no conocían este, de como es la mata de la escoba Esa es la escoguera, ven, esta no es mil, pero no es que es escoba Bueno, que allá que sabe si ya... Es la que se ocupa para la barrera A ver si ocuparan esta escoba Escoba Todo es plástico, creo que se ocupa Solo es cepillo Ajá Fue de serba Sí Solo aquí en El Salvador donde se ocupa más ¿Qué? Sí, porque vamos a ver si ocuparan también los espalos ¿Allá? Ajá Saludos a las aventuras del chino Sí Jajaja Miren, hasta... Miren la araña ¿Qué? La araña ¿Estás criando ya o qué? A ver ¿La araña? Sí Están las arañas Bien araña es, pero esta araña es terrestre porque es diferente Sí, en Nuevo Díaz Vamos a ver Estrellitas Que daba pique Estrellitas Estrellitas estaban loncheras, había traído Estaban loncheras No, es que allí lo traía el fresco porque si lo cundilla No, es que hasta camilla quieren ya No, es que hasta camilla quieren ya No, es que no se la doba a un tejón A ver Está acá atrás de la araña 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 No, pues miren gente, es una calle Sí, es que ¿Se va a ir por la calle? Tenemos acá en El Salvador Sí, los pavimentados Super geniales, miren Calle bonita nomás solo donde pasan los camiones ahí para allá Miren Estrellitas ya empieza a bailar ya en el lodo Llegamos al pavimentado Los pavimentados Los pavimentados Los pavimentados Los pavimentados Los pavimentados ¿Cuál camino agarramos? ¿El camino del terror o el camino de...? El camino del terror El camino bonito Vámonos aquí por la calle El camino bonito Vámonos aquí por la calle El pavimentado ¿Cuál camino agarramos? Cualquier El mejor El mejor Vamos por el mejor pues ¿Vamos aquí por la calle? La calle ahí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí No, no Vámonos acá pues entonces Aquí es mejor el camino Sí, sí Para acá miren gente Desde que empezamos A agarrar la calle recta Para allá Sólo así es Ajá Sólo así el platico Aquí caminamos por una vereda Por eso que a las muchachonas No les gusta caminar por el charco Les gusta más este... Por la vereda va Mire, yo comiendo todo terreno ¿Y qué pues? Jajajaja No, por eso que estaban diciendo En unos videos que les mostramos anterior Estaban diciendo que Dicen que Quieren un par de botas Quieren botas Dicen Sí Para ganarse los vecinos Ajá Porque van a ganarse el perro Para ganarse los vecinos Y le mandan botas Por allí, por allí A la baja que tienen que ponérsela Sí Botas rosadas y azules Sí Blanca 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 Quieren andar blanca Como los de Los que reparten pollo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, mira aquí Por lo que les gusta ellas aquí Porque es mejor No tan mejor Bueno Para nosotros Porque caminamos mejor No, hombre Si a los que nos lo tiramos Para nosotros los varones Es lo mejor Mejor así Ya Pimentado Porque la caída que dejamos así Está pero Súper horrible Que va a salir como Hinchando al lado Hasta de los ojos Vaya gente Ya regresamos Ya regresamos Vaya gente Ya regresamos Este Vaya Mira gente Si quieres Ah, ya tienes que correr Ah, ya tienes que correr Ah, ya tienes que correr Hasta con, hasta con la colita Parada La viñera Tienen que irse Tienen que irse En agua chaparras Tirarse hasta de panza A esconderse A esconderse No, ya había Es filo en chutar No, es filo en chutar No, es filo en chutar Es filo pasado Es filo pasado Oh, mi viejo Allá andan más bufas los abajo Ya está poniendo ya este La patrona La tormenta Ya está poniendo él El El agua Es que lo va a caer Así es Si es uno aquel día Ya está poniendo él Y yo le digo ¿Qué es eso? El pergazo de agua La suerte es que nos quedan los chuchos Para que las cancillas Le latan al toro Cuando vengan ¡Bravo! La majera estrellita levantada La va a hacer conocer De dónde están las estrellas La matrimonio No, yo no me he notado nada No quería notar, bachino No, es que Para que miren Que yo voy a mirar O sea La matrimonio La matrimonio La matrimonio La matrimonio La matrimonio Como dijo Que una chiva tiene Y yo la voy La matrimonio Lo mandaba a volar La finca de Jenny Díaz, chino. ¿A Jenny? Hay clases ahora. ¿Hoy clases? ¿Vas a la escuela día domingo? Sí. Ah, no, es domingo. Estamos iniciando semana. Hoy es 31 de julio. De jueves. Espera estrellitas que abran aquí el falso. Sí, por no abrirlo. Niña, cerquera, chiva. ¿Y allí? Ternerito, digo. Por no abrirle, voy a dar cuenta. Se pasó el ternero cercano. Bueno, entonces, gente, bendiciones a cada uno de ustedes, gente. Bendiciones. Ya pasamos este gran potrero, mire. Sí, sí. Falta lo más. ¿Cansados vienen? ¿Vienen cansados? No. No. El chino viene con la lengua afuera. No. Está dándose brisa, vada porra. ¿Qué le cuentan a los auditores, gente, en esta aventura que hemos andado acá? Este... ¿Qué hemos pasado más que todo esto? ¿Bosque? Estoy esperando que les haya gustado lo que nosotros les mostramos. Y saludos y bendiciones para todos. Gracias. Aquí entramos a la colistera, ya, mire. Colistera. Y aquí salgan los dulces. Los dulces y también para el pecho de la gripe. Sí. Ajá. Bien. Y aquí también lo hacen, pues. Yocalitos, no dice que traje, pues. Así es para que le cure el pecho. No creo que esté de cuajatinta. De cuajatinta. No. Feliz Meduca viene cansado. Pabre. Cago de la lengua afuera. Cansado. Hicimos pausa, nosotros quedaron ellos también. Tyson. Bobby Tyson. Tyson. Hambre viejo al chino. Bobby. Ay. Bueno, gente. Entonces, adicciones, nos veremos en el próximo. No se pierdan en el próximo video. Vamos a mostrar donde pasamos un fango que se llama fango. Vamos a pasar por una poza. No se pierdan el video. Ah, ya. Háganse por ahí y juegan.